Dios santo, ¿por qué? ¿Qué mierda esto ha hecho todo? Marico, por aquí todo verga es lento, para subir es lento, el ascensor es lento Esto es para que te maten en el aire, marico, la tirolina lenta El moho como que lo... lo... lo picaron en dos, no sé, tiene a... está torcido Sí, sí, está torcido Sí, marico Mira, a ver, arico, mira, voy a montar aquí en la puntica el huevo, mira No, no, no puedo meterle el puntica la verga ese El enemigo no está metiendo el huevo Que nosotros bendeyendo con la tirolina Y entonces, ¿qué hacemos aquí arriba? Oh, 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 nada Vamos a lanzar, vamos a ver a Jerry y Richard, ahí está Uy, me cure ¿Qué? Mierda, mierda, mierda Mira, vino un tanque, marico, allá, mira Hay un tipo ahí abajo Ya metí un huevazo ¿Dónde? Ya metí un huevazo Coño, aquí abajo Me taparon con... ¿Con qué? ¿En serio? Un paracaídas Un paracaídas Coño, estoy burlando con para que con la vaina en la mano Le metí, le metí, le metí, le metí, le metí, le metí el tipo, le metí el tipo Mayday A ver, marico, le metí y lo dejé casi muerto con cohetazo que le peguen las patas, marico Mierda, hay un tanque, hay un tanque No las dej me muerto aquí veo pesa renta gente aquí con la comida el tanque mamá donde está el tanque coño su madre para meterle un cohetazo en la cara no sé dónde estaba aguanta 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 ahora que no se aguanta las tripas huite coño al marico está súper buggeo el sistema de revivir no puedo no puedo por la escalera por quién sabe qué coño me hagan hasta aquí conmigo marico muérete rápido antes que me maten ahí está un mamagüevo aquí coño es su madre el gancho salvador no me salve el gancho se me encredó en el culo desplegaron un robocito aquí cuidado ya nos quitaron la verdad con playstation 4 menor estoy jugando aquí hacemos donde en base para ya de feo no en el hueco el culo mío menor dime pues dónde nace en d1 menor ahí mismo entre los cohetes